Bien, vamos a empezar hablando precisamente de algo que también ha generado caos en el deporte local, en el deporte trujiano, en el deporte liberteño, porque se pretende renovar, se pretende remozar, se pretende restaurar el Estadio Chan Chan. Quieren ponerle gras sintético, la idea personalmente no es mala, le va a dar cierta infraestructura a los deportistas, sobre todo a los futbolistas amateurs, pero no se piensa que ese estadio es de naturaleza futbolística atlética, en donde entrenan deportistas como Ximena Zorrilla, por ejemplo, campeona en lanzamiento de martillo. Al quitarle el gras natural, van a limitar la práctica, el entrenamiento para estos atletas. Y obviamente ayer fue gente de la municipalidad, de la empresa constructora, a querer ingresar y empezar con las obras. Y la gente que estuvo allí le dijo, un momentito, un momentito, no se puede. Llegó uno de los regidores, Mario Reina y tal, la cosa es que al final detuvieron a la gente para que haga los trabajos. Y obviamente el resumen deportivo estuvo allí y habló con Carlos Delgado, que es un entrenador muy conocido aquí en la región de La Libertad de atletas y además representante de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo. Que esto fue lo que dijo, mucha atención, respecto al posible cambio de césped sintético, perdón, natural, claro, al cambio del césped natural por el sintético y las repercusiones que generaría en el atletismo a nivel de la región de La Libertad. Y lo que quieren hacer es remover el gras natural para ponerle sintético. El problema sería que cuando te ponen gras natural ya no se va a poder hacer atletismo, ya no se va a poder hacer lanzamientos, tanto balas, jabalinas, discos, martillos, ya no se va a poder hacer béisbol, porque también hacen béisbol acá, y minifútbol de niños y más deportes que compartimos, en rugby también. El tema es que acá lo quieren convertir al estadio atlético, porque es un estadio atlético para lo que es el deporte del atletismo, en un parque. El objetivo de este estadio es para el alto nivel del atletismo a nivel nacional e internacional, donde se hicieron campeonatos ya de Juegos Bolivarianos, Panamericanos U20. Nosotros mismos a veces costeamos los viajes de los chicos para que vayan a competir a nivel nacional e internacional. Ya la federación se encarga de cuando ya salen del país. De aquí a Lima lo costeamos nosotros. Entonces, imagínate todo ese sacrificio que hacen los atletas por entrenar. Ahora, quitarles el único estadio a nivel de la zona norte es Chan Chan, donde se puede hacer toda la disciplina de atletismo. Y después viene Lima. Si desaparece Chan Chan, ya no habría atletismo. Ni en la zona norte, ya no había para trabajar la velocidad, los saltos, los lanzamientos. Entonces, se murió el atletismo en la zona norte del Perú, donde tiene la mejor infraestructura, que es el estadio atlético de San Chan. Los Juegos Escolares, ¿dónde lo vas a hacer? Y este estadio, que lo cuidamos, que tratamos de nosotros mismos darle mantenimiento, porque la municipalidad no gasta en mantenimiento. No comprendemos por qué la idea de poner el Graz Sintético a un estadio que desde el año 2013 hasta la actualidad hemos venido trabajando más de 10 años acá. Y no puede ser que perjudiquen a los atletas. A nosotros no, nosotros somos entrenadores. Nosotros nos adecuamos, pero los atletas, si tú quieres un deporte de alto nivel, tienes que darle las condiciones de alto nivel. Nosotros ya comunicamos a la Federación Peruana del Atletismo para ver que si a través de la institucionalidad, de la institución de la Federación, llegar a conversar con la Presidenta de la República, porque la Presidenta de la República ha estado reunida con la Federación para hacer los Juegos Mundiales U20 en Lima. Ya aprobaron 24 millones para ese campeonato en Lima. Entonces, imagínate, nosotros tenemos esas categorías en lanzamientos. ¿En dónde los entrenamos para que llegue al campeonato en agosto del Mundial 2024 en Lima? No vamos a tener un lugar donde entrenarlos. Entonces, por eso, chicos, nosotros estamos peleando acá, de que no lo cambien de grasa natural a grasa sintético. Bueno, así de candente está la cosa, ¿no? Y es una opinión muy personal y hay que reiterarla. No está mal querer remozar este escenario deportivo, porque nos falta infraestructura deportiva. El estadio de Unión está abandonado, pero hace más de ocho años. Donde deberían practicar el fútbol amateur. Entonces, no está mal. El tema es, no te olvides de esto, pues, ¿no? Beneficias a unos y a los que están aquí, que también te dan logros a nivel internacional, porque parece que la gestión actual en la alcaldía no conoce eso, ¿no? Entonces, pensá, che, como diría el buen Ricardo Gareja, ¿no? Pensá un poco. No beneficies a unos y de alguna u otra manera maltrates a otros. Opinión muy personal. ¡Gracias!